Música Hola, este video es para alertar al pueblo de Puerto Rico sobre la existencia de árboles agarradores son árboles peligrosos para la humanidad para los perros y gatos y todo lo que se encuentra cercano son árboles como se pueden observar a la derecha que lucen inocentes son árboles que inclusive se usan de formas decorativas estoy pasando ahora cerca a ellos están ya sintiendo la existencia de este dron que está pasando por ellas y lo que hacen es prepararse luego para agarrar como pueden agarrar niños y pueden agarrar viejitas caminando por ahí aquí estoy mirando se acerca al árbol y ahí agarran mi dron y lo tumban al piso destructivo y ahí agarran mi dron y lo tumban al piso